Ahora podemos generar nuestra propia energía eléctrica, todo por medio de un programa del Ministerio de Energía que se llama Comunidades Energéticas. Ya les explico qué es. Existen unos recursos naturales que no nos han permitido utilizar de la manera más eficiente posible, que son el viento, el agua y el sol. Lo que el Ministerio de Energía quiere lograr con este programa es que las comunidades generen su propia energía eléctrica y si es posible, generen unos recursos colectivos de ella, llevándola a territorios más cercanos. El Ministerio de Energía tiene algunos objetivos, como la democratización del servicio eléctrico, el poder garantizar un mínimo vital de energía, como por ejemplo para el departamento de La Guajira, colaborar con la economía local y territorial, descentralizar la energía eléctrica en generación, almacenamiento, consumo y distribución. Es decir, que deje de ser un negocio para las grandes multinacionales y se convierta en una ganancia y en un beneficio para el pueblo. El Ministerio de Energía brindará acompañamiento y asesoría técnica durante todo este proceso. Unir, aprender, organizar y construir es la energía del cambio.